El labio una semilla a la tierra, el alma infertil o fértil depende de eso para que se expanda Tu flor y fauna, que es el conocimiento que abarca, inteligencia incluso en los sentimientos Cuatro, ángeles de la guarda, los sigo poca distancia, arrozo sus espaldas, primero la constancia Se trata de voluntad, no solo la instancia, sino hacértela, creártela, oye, todo gracias a la disciplina Todo se determina, si es tuya o si es de otro, todo se termina Cuando prima el obedecer antes del poder ser, debes ser tu, deber puedes creer, virtud y voluntad Todas justas en la paz y en un copa llegan a flotar, en una medida y aro de maya, lanzarse al versío en jazz Cuatro privilegios para llegar a ser capaz No, 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 no puedo perderme de las cuatro nubes, no puedo perderme de mi actitud Si puedo perderme de las multitudes No, no, no puedo perderme de las cuatro nubes, no puedo perderme de mi actitud Si puedo perderme de las multitudes Son cuatro, sí, son cuatro elementos, cosas que siento que sean para vivir en paz Privilegios, cosas que quiero para poder seguir en este mundo quizás no eterno pero lleno No sé si de maldad o felicidad, la semilla que se planta en su humildad Generosidad y alguna persona se lo olvida de llevar No saben pa' dónde van, yo no voy a parar Sigo mi rumbo, mi camino, porque el talento que llevo en la fe vaya a mi destino La vida me dice cómo vivo, con felicidad Porque nadie goma de la libertad Si la libertad siempre ha existido He insistido en comprender Porque nunca se termina de aprender Así como también nunca se terminará de prender la bless, man Y tomo el tren express ya arriba de la nube con los ojos con fuego No, 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 no puedo perderme de las cuatro nubes, no puedo perderme de mi actitud Si puedo perderme de las multitudes No, 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 no puedo perderme de las cuatro nubes, no puedo perderme de mi actitud Si puedo perderme de las multitudes Gracias.